Star Café Star Café Star Café Star Café Star Café Tien a la de mi bella su Se una noche Liza, la fecha, la fecha De la pecha en su De la pecha en su De la pecha, la pecha Su, la noche De la pecha, el herida Y lo que me sucede De la pecha, el herida ¡Gracias por ver! 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 Esto 100% He cambiado Y yo le digo Y para ti no me llamo 100% 100% Me siento seguro Para mí Pienso que puedo Sin ti No hay nunca me sabéis, no hay nadie que me escucha Dimeisen, mi cargillidad, no hay récordes No hay nunca me sabéis, no hay nadie que me escucha Dimeisen, mi cargillidad, no hay nadie que me escucha ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ...que se hagan otra vez que se han buscado... ...en la traducción en inglés, es algo que se han buscado. Y son una escucha. ...y se hacen algo. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Que, ya sabes, no te lo lees a la voz muy fuerte... ¿Puedo decir algo sobre lo que se siente muy feliz? Estoy muy orgulloso porque he estado en el energía más de 70 años Y me siento orgulloso porque puedo trabajar en lugares que no les gusta trabajar en los lugares No me ayudaron a ayudar en estos lugares Yo, pero con la fuerza que tengo, con la fuerza que tengo y con el egoísmo que tengo, las hechas. Un lugar era el zoom y el lugar era el rex. No puedo decir ni nada, ni ni nada, ni ni fantasía. Estaba en otra lugar. ¿Por qué me ayudó? Porque he encontrado con Ángela Demetriou Para trabajar en grandes lugares, clasificos y laicales, sin decirles que... ¿Qué puede hacer? En las naciones, en las naciones, en las naciones, en las naciones. La naciones del centro es de 350 con 400 personas, pero no se pierda ni una carita. ¿Qué es lo que me ayudó a trabajar en las naciones de 4 horas, sin micrófono? Y no escuchas ni una cita en el mundo. Si, si, no sé si, no se pierda nada. Hasta que me quedara una cita en la vida con personas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , ... 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video